Y ya vamos a explorar 362 metros de largo y 64 de anchos Este barco tiene una capacidad para casi 7000 pasajeros y otros 2300 tripulantes Tiene 18 pisos, de los cuales 16 son cubiertas para nosotros los huéspedes 20 restaurantes, 4 piscinas y 2867 cabañas Bienvenidos a Wonder of the Seas Primer viaje inaugural del barco más grande del mundo Este va a ser un tour muy diferente Porque hoy vamos a hablar de algo que a muchas personas también nos interesa Como el impacto social y el impacto ambiental que esta industria de cruceros también tienen en el mundo Por favor pónganse cómodos porque este va a ser un video bien detallado Vamos a iniciar un tour piso por piso del crucero más grande del mundo Quiero empezar contándoles que este crucero tiene 8 vecindarios, por así llamarlos Dentro de las instalaciones que ellos tienen incluyen un parque acuático infantil Este parque infantil tiene también una cancha de baloncesto de tamaño completo real Una pista de patinaje sobre hielo, un simulador de surf, una tirolesa de 10 pisos de altura Un teatro de 1400 asientos y también un teatro acuático al aire libre Que para mí fue el mejor acto de todo el crucero Y para rematar tienen dos paredes de escalar de más o menos 13 metros de altura Bueno este es el piso 2 y es básico, es el área de los tripulantes Aquí no podemos estar mucho la verdad, y es el área médica Doctores, enfermeros, aquí se puede hacer el examen para el COVID Eso es todo lo que hay en el piso 2 Esta es el área médica, los horarios, doctores y enfermeras Entonces empezamos en este piso Vamos al piso 3 Y en el mismo piso 2, este es el boarding area Que aquí es donde está toda la tripulación Pueden ver Y hacia allá, más adelante Es donde salimos a un sitio donde lleguemos Por allá se sale En el tercer piso, en realidad tampoco hay mucho Hay un restaurante, restaurante principal Ahí es donde vinimos a desayunar estos días con mi papá Este es el main dining room Tiene una capacidad para 800 personas Y acá se hace desayuno, almuerzo y comida Pero toca tener una reserva El main dining room no es solamente en el piso 3 También está en el piso 4 Y en el piso 5 Cuarto piso tiene una vez más el restaurante de main dining room Pero del otro lado, les voy a mostrar Está un restaurante de sushi Y también tenemos el casino Esta es mi parte favorita del main dining Que se puede comer con una vista increíble Y aquí se hace el show Que no sé si ustedes alguna vez lo han visto Pero el chef está ahí Se hace en el medio Y ahí cocinan todo el frente de uno Bueno, estamos todavía en el piso 4 Y acá es donde está el casino Mi intención en este viaje Aparte de tener un momento increíble con mi papá También era interrogar y preguntar Cómo es ese impacto que ellos están teniendo Y cuáles son los cambios que están haciendo desde ya Para volverse una industria mucho más sostenible El día quinto Que era un día donde estábamos todo el día navegando en el mar Pude hacer la entrevista a mi primer personaje El oficial de Medio Ambiente Aunque no lo creamos Estas industrias están bastante reguladas Y sobre todo si vienen desde Estados Unidos Cada país que se visite Tiene una lista de reglas Que se tiene que cumplir Antes de poder llegar en un crucero Fantelis me cuenta Que hay empresas externas Que van cada tres meses a los cruceros A verificar que todo esté también en regulación Y que ellos siempre van mucho más allá de las reglas Intentan hacer que el impacto sea lo menor posible Me dio varios ejemplos Entre ellos Todos los desechos del crucero van al mar Pero calma que no cunda el pánico Para que puedan devolverse al mar Tienen que también haber tenido un proceso De trituración si son alimentos Y de purificación si es agua Aguas grises o aguas negras Aquí les cuento Es un sistema de purificación Donde logran filtrar 570 galones de aguas Al día Me explica que el proceso Tiene que cumplir muchas fases Y la primera Es dividir todo lo sólido Que venga de las aguas Esto incluye las aguas negras Todo lo sólido Se quema Una vez se queme Y sea solamente líquido Se pasan por muchos niveles de filtración Hasta que el agua esté totalmente purificada Y me dice que es hasta mejor Y más limpia Que muchas de las aguas De las ciudades más grandes ¿Y para dónde va toda esta agua? Pues esta agua va de vuelta al océano Solamente cuando esté 100% pura ¿Cómo van a manejar todas las aguas negras? Porque eso es mucho La aguas negras negras es mucho La aguas negras es mucho Sí Pero tenemos que recordar Que también hay requerimientos de USB Así que no podemos mantener Y reutilizar la aguas negras Es por eso A veces tenemos mucha aguas negras Así que la aguas negras Se pasan por un sistema de palpa Y algunos creadores Que le hacemos pequeños Y esto puede ser deshacido Cada país exige cierto número de kilómetros Para poder poner los desechos afuera Entre 7 a 27 kilómetros de distancia De cualquier ciudad Y todos los residuos Que no se pueden purificar Quemar O demoler Tienen que volver a Estados Unidos Todavía en el cuarto piso Tenemos el estudio B Hay un show esta noche Creo que es de música Y aquí también se hace lo del ice skating Y hay bastantes Aquí está el ice skating Miren 365 Este es el que vamos a ver esta noche Y finalizando De la otra punta del crucero Pero tenemos el royal theater Acá Se ven también todos los ascensores Y finalmente llegamos al piso 5 Perdón Al quinto piso De la parte de atrás Es una continuación del teatro Del cuarto piso Ya que es de dos pisos El piso quinto tiene toda la parte de compras Están todas las tiendas Están ciertos restaurantes Aquí es donde está toda la acción Están los nightclubs Los shops Aquí de este lado hay un restaurante Que se llama Boleros Y tienen música latina todas las noches Se arma la rumba También hay un Starbucks En la parte de atrás hay un karaoke Y restaurantes de reggae Música Tiene todo un poco Finalizando del otro lado del quinto piso Tenemos el área de planear tu próximo crucero Servicio al cliente Allá está Y más cafés y restaurantes Algo muy interesante Como pueden ver esta bahía acá Está flotando Y es porque esta bahía sube hasta allá Y vuelve y baja Una de las cosas que más interesante me pareció Que yo no pude experimentarlo En el crucero anterior Es este bar biónico Bionic bar Donde es un robot el que te hace la mezcla de tus bebidas Así que vamos a probar con mi papá A ver que nos da Primero toca poner la tarjeta Para identificar que tienes Una que edad tiene ¿Y cuál vas a pedir papi? Pongamos nuestra propia bebida Dice que el vaso está desocupado Vamos a sumarle ¿Qué te gustaría? ¿Hielo? Sí Listo Pongámosle Spirit ¿Te gustaría qué? Bacardi, Malibu, Capitán Morgan Jack Daniels Jack Daniels Johnny Walker Sí ¿Qué nos recomiendas? También hay cócteles preparados Hagamos eso mejor En Signature ¿Aquí? Bueno entonces Este es un Margarita Margarita Este es un Grey Goose Sour con limón Y quiere algo más sour, más refrescante Y el más popular es el Bahamama Es dulce de coco Y el Sunshine es de licor de durazno ¿Va a ordenar uno o dos? Uno Listo, ya ordenamos Ahí está el pedido Y ya va a empezar En el sexto piso ya Tenemos de este lado las excursiones Aquí donde se puede reservar todo lo que hay para hacer a cada uno de los sitios donde llegamos Y de este otro lado hay un restaurante que se llama Loyalty Desk Tiene pinta como de ser algo marino Se los muestro Está súper bonito Seguimos en el mismo piso Como les mostré los toboganes Del lado de allá Está la pared para escalar Está de lado y lado Y este es el escenario donde hacen el show de agua y otro show A mí me encantó O sea, me pareció absolutamente mágico Y acá tenemos otra pared para escalar Este es uno de mis áreas y mis pisos favoritos Me parece absolutamente increíble Y se me había olvidado decirles Que en la parte de arriba no se alcanza a ver muy bien Hay una línea para hacer un zip line Para colgarse de allá hasta allá El cual voy a ir a hacer ahora más tarde Y en el otro extremo del piso 6 está este centro que es Vitality of the Sea Aquí es donde está el spa y todo lo de fitness Me encanta porque aquí he estado todas las mañanas entrenando Tiene esta área de café Se piden jugos saludables Hello Smoothies Y bueno y todo lo demás Acabo de ordenar uno de zanahoria Ah, ya llegó Thank you It's Ajit Thank you so much Thank you very much De este lado El salón de belleza Para hacerse las uñas Masajes De todo Pelo Pelo Color Y de este otro lado Están unos consultorios La recepción Y el gimnasio Aquí está el gimnasio En el mismo sexto piso Bienvenidos al piso 7 En realidad no hay nada que mostrar en el piso 7 Todos son las habitaciones Igual voy a mostrarles cómo es el paso a las habitaciones Todas son normales Son como unos callejones muy 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 largos Como pueden ver allá está el último Y de este lado ni siquiera se alcanza a ver Esto va infinito Acuérdense que hay 7 casi 7 mil personas en este barco Lo dividen en tres secciones Estamos nosotros acá y hay diferentes entradas Hay ascensores de acá a acá Y también hay escaleras por todas las partes Por adelante y por atrás también Finalmente en el piso 8 En este extremo del barco Hay un sitio que se llama Music Hall Aquí se hacen como eventos En este momento está cerrado Pero es para conciertos prácticamente Pero yo les confieso que para mí Lo mejor Lo mejor que tiene este crucero Se llama Central Park Central Park es literal Una réplica de lo que es el Central Park en Nueva York Este piso cuenta con más de 10 mil plantas reales Y los que me conocen saben que yo tengo una obsesión enorme con las plantas Así que es por eso que puede entrevistar a la persona que cuida de estas 10 mil plantas ¿Cómo estás hoy? Estoy haciendo fantástico ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Laszlo Cuéntame un poco sobre tu trabajo ¿Qué haces aquí? Bueno, me llaman especialista de campo Ok Tengo tres horticulturalistas trabajando conmigo Y la mayoría de los trabajos Se mantienen en Central Park Para crear este jardín en este parque También tuvo que haber mucha ingeniería Tenía que crear un estilo de camas Para poner las plantas Y algún sistema de riegue de agua También de control de agua de las plantas Toda esta creación fue fríamente calculada Me botó un dato curioso Y me dijo que en total no eran 10 mil Sino 18 mil plantas dentro del barco Pero 10 mil eran solamente en Central Park Parte del cuidado de las plantas Es todas las mañanas recorrer los caminos de Central Park Revisar las hojas Limpiar las hojas que pronto han sido dañadas por la sal del mar O por el cloro de la piscina La mayoría de las plantas que escogieron Las escogieron a propósito para que pudieran tolerar la sal del mar Pero aún así tienen que limpiar las hojas Y mantenerlas bien Porque la posición del barco está siempre cambiando Y también el clima dependiendo de para dónde se va a ir Por ejemplo, este crucero después de estar navegando por el Caribe Va a ir a Europa Y esto es debido a evitar que se puedan de pronto contaminar Tener hongos o insectos En cualquiera de las otras islas que se visitan Y este pechito Acabo de hacer la otra entrevista Al señor encargado de los jardines Acá estoy equipada Fue muy lindo, interesante Y lo que más me gusta es que él me dice que nadie le hace entrevistas a él Y yo, yo amo las plantas, quiero saber todo Nada, espero que les haya gustado Me tengo que preparar súper rápido Miren, escasamente me alcancé a bañar después de entrenar Porque nos vamos a todas las actividades sociales que Royal tiene aquí en Bahamas En Nassau Así que ya espero mostrarles pronto En esta área, Central Park Es a donde sube el bar que les conté que flotaba Y que subía hasta acá Hay muchos restaurantes Ahoritica almorzamos en este Se llama Choc Hay un restaurante italiano Un restaurante neoyorquino Hay bares Y bueno, en realidad toda esta zona Es como si fuera una caminata por el parque Y así acaba Central Park Hacia el otro lado Honestamente, de mis áreas favoritas Llegamos al piso 15 Este piso tiene de todo De todo Restaurantes, diversión, piscina, el solarium Entonces va a ser un poco largo Pero paciencia Vamos a empezar por este Este es el solarium bistro Y es un área encubierta con aire acondicionado Donde la gente también puede venir aquí a tomar el sol Sin realidad tomar el sol Está cubierto como pueden ver Y la temperatura es mucho más tranquilita Aquí hay piscinas, jacuzzi, bar El bistro es como una cúpula Y está toda cubierta Ya no estoy seguro si es en la parte de delante O detrás del barco Pero aquí ya vamos a salir Y vamos a la piscina Ya saliendo del solarium Nos vamos a una de las primeras áreas de piscina En la parte de afuera Donde están también los toboganes Aquí es el área favorita de mi papá Uno de los bares que se llama Lime Coconut Aquí trabaja la colombiana De San Andrés que está por allá Tenemos en esta área Donde se piden y se alquilan de alguna forma las toallas Uno tiene que tener su tarjeta Y las entrega de la misma forma Y esta es otra piscina en el medio del barco Y finalmente de este extremo del barco Tenemos el Wind Jammer Este es como el área más popular de comida Ah bueno, ya me acabo de dar cuenta Que estamos ¿Dónde estamos? El solarium bistro Donde los mostró ahorita Era la parte de al frente Ya estamos en la parte de atrás Donde es el Wind Jammer Marketplace Vamos para allá Bueno, justo ahora está cerrado Porque no es la hora de comida Ya les he mostrado varias veces Cómo es el área de buffet Esta noche cuando vuelva les muestro Voy a ver qué hay en los lados del piso 15 Por acá hay un bar Aquí fue donde estuvimos la primera noche con mi papá Se llama The Mass and Jars ¿Se acuerdan que nos dieron un regalo? Que les mostré Pues es de este bar Piso 16 Ya casi acabamos En la parte de atrás Este piso El área de juego Entonces les voy a mostrar Se llama The Arcade Y en la parte de atrás del barco Del piso 16 Tenemos esta área que se llama El Loco Fresh Aquí es comida mexicana 24-7 Es como un sitio de snacks Tienen nachos, tacos, burritos, tortillas, todo Y continuando en este piso 16 ya Aquí tenemos el zip line Que en este momento está en mantenimiento No puedo grabar ni montarme Y de este lado la cancha de basquetbol y voleibol Se sigue caminando de este lado Y volvemos a la piscina principal Piso 16 todavía Y vemos aquí los tres niveles a los toboganes Y a la parte del centro del barco Y así concluye el piso 16 Voy a llevarlos rápidamente El piso 17 y 18 Ya que son mucho más pequeñas En la parte de atrás del piso 16 Hay un restaurante Que se llama Hooked Y es de solo comida de mar Como pueden ver acá Y finalmente el piso 17 Ya que se tiene una mejor vista Se ven los túneles Los toboganes Bueno y así concluye nuestro tour Piso por piso Este crucero El crucero más grande del mundo Donde lo estamos inaugurando Solo me queda el piso 18 No sé si me den amenazgo Acceso Voy a ir con mi tarjetita de media Es el área como donde están Las cuartos presidenciales Por así decirlo Y no sé si tenga acceso Pero si me dan acceso Les mostraré Deck del piso 18 Wow Están listos para ver esto Solamente queda un día más Y este día es para visitar Muchos de los proyectos sociales Que Royal Caribbean está involucrado Acá en las Bahamas Este es el catamarán privado Para toda la gente de Miria Ahí vamos montándonos uno a uno Somos bastantes personas De todas partes del mundo Aquí vamos un grupo también Representando a Latinoamérica ¿Cómo te sientes papi? Amor Más que feliz Sorprendido cada vez que salimos Por tu generosidad Y por el crucero Por la gente del crucero Ya estamos dentro del catamarán La mayoría se fueron adentro en la sombra Pero obviamente Alejandra y papá Prefieren chupar sol Está súper lindo esto ¿Por qué las Bahamas? Ellos trabajan Hace muchísimos años con ellos Y también muchos de los alimentos Que se producen para el crucero Vienen de acá No tengo mucho conocimiento exactamente Cuál va a ser el camino que vamos a recorrer Pero sé que vamos a tener diferentes paradas Y tendremos la oportunidad de hacer entrevistas Espero a los proyectos que vamos a conocer Se siente bastante raro Estar en esta situación En cuanto a poder Estar en una empresa tan grande como Royal Y aparte de eso Poder investigar Y entrevistar Cosas que me apasionan Como es Las causas sociales Y temas ambientales y sostenibles Estoy bastante feliz Hola a todos Hola Hola Primera parada Academia de algo Me alcance a leer Marítima Dice mi papá Vamos a ver qué es Yo solo quería preguntarte ¿Cómo es Royal contribuye a todos estos programas educativos? ¿Es es financiera? ¿Of course el apoyo? ¿Cómo funciona la infraestructura? ¿Cómo funciona? Bueno, yo diría que normalmente Nosotros estamos abiertos a lo que la escuela propone Para sus necesidades Usually cuando encontramos en las escuelas Nos encontramos con ellos Y nos dicen ¿Qué necesitas? Pero normalmente Lo que les ayuda es el dinero Y a la escuela como LJM Podemos ayudarlos Por ofrecer scholarships ¿Qué scholarships? Entonces, ofrecer scholarships Para sus estudiantes Para ir a la universidad Que es Caribe Maritime University Ok Locada en Kingston, Jamaica Wow Entonces, cuando llegan aquí Pueden una universidad Con una garantía Que si llegan De la universidad Que llegan Que se ofrece posiciones Oh, wow Eso es increíble Puedes tomar eso No es un problema Es todo bueno Ok, eso es genial Eso es lo importante Es una universidad Absolutamente Lo amo Sí, y también Nosotros estamos interesados En cualquier cosa que necesitan Nosotros vamos a dejar Los estudiantes Y tourn nuestros barcos Porque los barcos están aquí Todo el tiempo Entonces, tú viste esta Facilidad Y parece un poco Como un barco Pero es muy útil Para esos estudiantes Para ver un barco actual Sí, por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Estos son todos los graduados Todos locales Y son los países Donde están trabajando En este momento Antártica, Brasil Jerusalén Ucrania, Dubái París, Italia Esta es la biblioteca Y ahora vamos a subir Al segundo piso Creo que esa es la parte práctica Acabamos de salir de la academia Y es súper interesante ver Las clases, los salones Lo que ofrecen No es muy muy grande Pero es perfecto Y lo que me estaba explicando ahorita como el director De este programa Es que ellos contribuyen Financieramente A lo que necesiten Sea dinero para equipo nuevo Pero la mayor contribución Que ellos hacen Es un patrocinio Para estudiar en la universidad Entonces los graduados De acá De la escuela Pueden ir a Jamaica A la Universidad Marítima De Jamaica Y cuando los cruceros vienen acá Todos los estudiantes Tienen la oportunidad De ir a los barcos A ver y a experimentar Por ellos mismos Lo que es estar en un crucero Y a poner como en práctica Lo otro que tienen Es que preparan A todos los cadetes Después de la universidad Para garantizarles Un trabajo con Royal Que eso es demasiado bueno Siguiente parada Creo que hay unos carros Ahí para llevarnos A ver a dónde vamos Y para concluir Yo creo que el mensaje principal Después de entrevistas De disfrutar Y de ver este tipo De industria Que aunque no es mi industria favorita No porque no la disfrute Sino porque yo soy más de pueblo Yo soy más de montañas De estar haciendo aventuras A veces esto es demasiado Como elegante Y lujoso para mí Pero aún así Siento que todos Podemos crear un impacto A nuestra propia forma A aportando nuestro granito de arena Entonces ¿Cuáles son unas De las recomendaciones? Primero No pidan que les cambien las toallas No es necesario ¿O cuántos de ustedes Lavan la toalla Que ustedes usan En sus casas todos los días? Apuesto a que ninguno de ustedes Segundo Solamente coman Los alimentos Que creen que pueden consumir No hay necesidad Ni de comer Solamente por gula Ni tampoco de desperdiciar Porque ya saben Para dónde se va esto Tercero Evitemos el producto plástico Si ustedes tienen botellas de agua Creo que es mejor Que las lleven Y así rellenarlas O tomar té Por intentar evitar consumir Agua en botellas de plástico También si pueden Lleven sus pitillos de metal Los cruceros No tienen pitillos de plástico Pero tienen pitillos de cartón Y a veces esos No pueden ser tan divertidos Para tomar cocteles Quinto Cuando se lleguen a los nuevos puertos A conocer nuevos países Intentemos contribuir Lo que más podamos A la economía local Intentar evadir Marcas que sean de pronto De cadenas Y apoyar a restaurantes de locales Y también de alguna forma Envolucrarnos culturalmente Eso nos hace conscientes Nos hace ser unos viajeros Un poco más respetuosos Por fortuna Los aires acondicionados Solamente funcionan Si se dejan la tarjeta ahí Pero no falta la persona O la pareja Que tengan dos tarjetas Y dejan una Y se llevan la otra No es necesario hacer esto Evitemos el consumo de energía También no necesario Porque esto también Causa un impacto ambiental Estos son solo ejemplos Pequeñitiquitiquiticos De impacto que podemos hacer Cambios que podemos hacer Ya mismo Si ustedes están interesados En este tipo de turismo La pregunta más importante Es que cambios Podemos empezar a hacer Ahora Hoy en día Desde nuestras casas Para tener un mejor impacto Cosas tan sencillas Como ser respetuosos Con las personas Que conocemos Aprender el idioma O de alguna forma Las gracias Y pedir permiso En los países nuevos Que visitemos Siempre tener las basuras Con nosotros No botarlas al piso Son cosas demasiado esenciales O si de pronto Ustedes ve basura en el piso Pueden también recogerla Cambios muy pequeños Espero que les haya gustado Esta aventura en el crucero Fue demasiado lindo Para mí Darme cuenta Del impacto positivo Que Royal está teniendo Sobre todo En la parte sociocultural Aquí en las Bahamas Y también dándole Un mejor futuro A muchísimos jóvenes Con oportunidades de estudio Educación Trabajo también Con ellos Cuando se gradúen De sus carreras Y también ver Como están intentando Contribuir y mejorar Sostenible Para el medio ambiente Dentro del crucero Y también Sus desperdicios Una vez Los viajes se acaban Bueno equipo Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta acá Qué bueno que pudimos Compartir esta experiencia Ver las dos realidades Las dos caras De esta industria Del turismo de cruceros Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Si me ven Un callejón oscuro ¿A dónde? ¿A dónde va a llegar? Esta que ven atrás Es la puerta Que divide El área judía De la parte musulmana Para que se les pegue En la chispa del amor Exactamente O sea de lejitos De lejitos Concentro de la chispa del amor De la chispa del amor Gracias por ver el video.